¡Pau! ¡Di guau! Voy a ir de puta empalmada casi, sí. ¡Buenos días, hijos de puta! Hoy es día 8, de pasar hambre. Aunque ya me acostumbraba a pasar hambre, tío. Lo único que me jode. Pero bueno, a lo hecho solo estoy viendo la batería en los dos móviles para que vierais mi puto corte de pelo. Corte de ave rapaz. Y nada, aquí empieza otro día emocionante en la vida de este joven triste. Y con putas ojeras. Bueno, pues Maninz, después de este corte de pelo trifásico que me hice anoche, lo que voy a intentar hacer ahora por el día es darle un pelín de forma. Entonces voy a ir a ver si le hago un pequeño degradado aquí en los laterales para que esto no me quede tan uniforme. Voy a buscar una pelu. El puto corte. Bueno, voy a ir a la peluquería a la que va siempre el cargo. Vamos a ver qué onda. No tienes ni puta idea de lo chungo que es, tío. Esta puta dieta levantarte y no tomar nada más que un puto café y estar así de fasting. De decir, venga, ahora va a pasar hambre hasta las tantas de la tarde que tengo que bla bla bla. Estoy pasando un hambre que lo flipas. Igual vuelvo ahora después a casa y me tomo la tostada ya. Ya llevamos suficientes horas de fasting. Anoche me acosté bastante tarde. Es una putada. Porque me he levantado tarde también. Pero a ver, voy allá. Ya está, ya me he hecho un puto degradado por los laterales. Yo creo que sí, ¿no? Que queda guapo. Que estamos bien. Estamos online. Offline no. Online. Ahora ya estamos preparativos para la nueva temporada de vlogs calvos. Madre mía, qué pedazo de experimentación. Vais a vivir aquí conmigo porque soy un tío que lleva el pelo siempre. De diferentes maneras. Y de aquí a dos semanas lo tendré largo y lo llevaré de otra manera. Y creo que hasta me lo voy a teñir. Nada, me vuelvo un momento para casa. A ver si desayuno un poco, aunque sea. Quizá luego nos bajemos un ratito a la playa. Tendremos que editar un poco más porque si no, no avanzamos en la puta vida. Y hay que hacer un montón de cosas. No he podido evitar parar a hacer unas compras. Me he comprado un poco de salmón y he ido a la frutería y me he pillado sandía. Que me la voy a comer ahora en cuanto llegue a casa. Es que no... Buah, flipante, macho. Tenía unas ganas de puta sandía que lo flipas. Me he pillado también un mango. Un manguito. Un colito sano. Y... Y no me acuerdo de qué más que he pillado, ¿qué? Ah, y uvas. Putas uvas. Todo metido en la nevera para que luego cuando lleguemos a casa estén todas frías. Me encantan mucho las frutas que tienen mucho jugo. Las naran... Me encantan las frutas. Las frutas son la puta. Así que nai, nai, nai. Nos vamos a casita a prepararnos. Una tostadita. Un cafecito. Y una macedonia de frutas que nos vamos a quedar trifásicos. Primera comidita del día es una tostada de aguacate con dos huevos. Y 15 gramos de nueces que nos vamos a meter ahora entre pecho y espalda porque no puedo más. Y luego un café que me voy a echar con una macedonia de frutas bien rica. A ver qué tal. Sé que podríamos hacer todas las comidas diferentes en el día. En plan con más... Con más... Con más sabor, con más salsa, ¿no? Con más ingredientes. Bueno, no. Con más ingredientes no porque son los que hay. Pero que le podríamos dar otro toque en vez de que sean huevos revueltos que sea una tortilla. Un día de que... Luego ya cuando estemos en volumen espero que este tío me deje comer bien. Me deje comer cosas guapas. No necesariamente cosas guarras, aunque las echo de menos, pero cosas guapas. Unas lentejas, unos garbanzos, cosas interesantes, tío. Con sabor, con... Hace un calor afuera que te quedas loco. Y no comer nada es que es duro, tío. Las frutas tienen pocas calorías. No he calculado aproximadamente, no lo he pesado, pero vamos, que no... No me he comido mucho. ¿No? En plan... Qué chistío. No se me va un lazo. Tengo que ir al droni a pillarme una mierda de estas para hacer un peeling facial. A ver si cambio de cara. Porque con esta puta cara... Tera marinera. Bueno, pues. Bueno, pues, tío. Estoy hasta la joya de decir, bueno, pues. Yo siempre empiezo los vídeos cuando los doy a grabar. Digo, bueno, pues. Bueno, pues. Ya estamos con la primera comida del día. Guau, qué bonita esta luz. Me gusta, me gusta mucho. Y me estoy mirando a cámara y de puta madre todo. Me ha salido un grano justo aquí. ¿Se puede observar? Claro que se puede observar. Mira, ¿ves? Soy Illuminati. Tengo un triángulo. ¿Lo veis? En el puto ojo. Una pirámide y el ojo arriba. Para que lo sepáis. En la cúspide del control global mundial. De lo que es... Bueno, en fin. Ya os lo contaré otro día cuando venga... Cuando venga más inspirado para este tipo de fumadas. Bueno, total. Estoy hablando con la puerta de atrás abierta. Esto da un patio interior y está todo lleno de vecinos, básicamente. Y creo que a veces me escuchan hablar así solo en casa. Con la puta cámara. Y eso tiene que ser un poco raro para ellos, ¿verdad? Es raro para mí. Imagínate para los vecinos que se piensan que estoy aquí a saber qué. Primera comida del día. O sea, 90 gramos de arroz. 85 gramos. Un pelín más hoy de salmón. Hoy además salmón ahumado. Ahora haré un plano así como cercano. Bueno, me voy a acercar ya. Coño, ¿qué coño pasa? Y podéis ver las proteínas. Miren. Salmonete y arroz. Súper rico. Una ensalada. Mega rico. Esto es como un pre-entreno porque ahora en un rato me iré a entrenar así dentro de una hora o así. Entonces para hacer bien la digestión pues me lo como ya y luego nos vamos a entrenar un poco más. Fuerza. Entonces vamos allá. Con 90 gramos. Bueno, ya sabéis, la dieta es siempre la misma. Muy asqueroso. Comer es como que te enchufen al cargador y... Qué locura, ¿no? Lo del pelo. Claro, la gente que no sabe cómo soy, no sabe que a mí me dan arrebatos y que de un día, pum, me rapo, me dejo calvo, me hago más peinados. No está mal. Bueno, pues aquí estamos. Hemos venido a entrenar. Me voy a casita ya. No he grabado nada en la puta clase de kick de hoy porque ha estado guapísima. Como que nos hemos enganchado ahí unos chavales a entrenar súper fuerte. A mí se me ha olvidado poner el móvil. Ahora al final hemos puesto a estirar, a hablar. Estoy haciendo amigos. Y nada, y nos hemos quedado aquí un rato hablando. Y no sé, como que no me surgía móvil y decirles, ¿sabes qué? Voy a grabar todas estas conversaciones en plan de sin más. Pero en principio eso. Ha estado muy guapo, estoy reventado. Ha sido un entreno súper, súper, súper guapo. Y nada, ya nos volvemos para casa. Vamos a intentar preparar la cena, preparar todo, a ducharnos. Y a estar listos porque mañana a las 6 entramos en el turno. Entonces, nada, ha sido un día guay, un día chuli, un día bonito. Mucha pereza ahora. Estoy cansado porque hemos pegado de patadas que lo flipas. Hemos pegado de puñetazas que lo flipas. Y estoy muerto, muerto vivo, papi. Pero bueno, todo sea por la deportividad, todo sea por la salud. Nada, perras, andantes. Vamos a comer la segunda comida del día. Que van a ser, no, no cuento mucho, van a ser 85 gramos de pechuga y 90 gramos de arroz. Son un poco más, porque hemos hecho ahí cosas de espadas. Son un poco más gramos de pechuga porque, tío, tampoco va a estar ahí 85 gramos de pechuga, son esto. Y después de esto tocará, pues meterme un batido de mierda, fruta y... ¿y qué más? 12 gramos de almendras y a la puta cama. Que mañana a las 6 en pie. Bueno, a las 6, a las 4 y media. Es la puta vida. Y nada, ahora nos vemos con el batido y con las frutas. Se ve guapo, ¿eh? Con la luz. Mira, mira, un tiempo. Sí. Este es el plano ese... Está guapo el puto oro. Sí, sí. Y... O sea, nos lo podríamos llevar para las tomas. ¿Tú tienes una power bank? ¿Qué es eso? Una pila de estas recargables que te llevas en el tío por ahí. La batería. Claro. ¿Verdad? ¡Y nice! Nos vamos a cenar y nos vemos ahora después con un batido. A la que dijimos de las torres por la noche con la luz de la de fondo. ¡Wow! O cualquier noche que salgamos con un fondo oscuro. Con este pedazo de foco los flipas. Porque mira, paga la dosis. Los colores, ¿no? En plan de... Se ve todo guapo. El otro día probé varios. A ver, es que estoy muy cerca y enfoca mucho. Pero... La fiesta también, pero hasta tiempo te ha dado. Claro, claro. En plan de boom rojo. Boom azul. Mira que... Ya ves. No está nada mal. Y es lo que estamos grabando con la cámara frontal, que es una... Chus. Bueno, una chus. ¡Fua! Mira esto. Es que cambia totalmente, ¿eh? Buenos días, chavales. Bueno, en fin, que eso, que nos vemos ahora después de cenar con el batido y con la fruta. Perras. Chavales, chavalas, mira que hay en la mesa. ¿Lo flipas? Yo también lo flipo. Ahora te lo acerco para que lo vean mejor. Mami, papi. Mira esto. Sandía, uvas y mango. Como un puto yonki. Strong as fuck. Me muero. Y luego... 12 gramos... ...de almendra. Because we can, motherfuckers. Me voy a comer eso, me voy a hacer un batido y me voy a ir a la cama. Y así se termina el día de hoy. Nos vemos mañana. Con un día más. Haciendo dieta. Intentando bajar de peso. Intentando mejorar como persona. Eso te deseo a ti también. Suscríbete y dale like. Deja un comentario de mierda para el algoritmo. Haz deporte y come sano. Haciendo enfato. Ya. 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 Gracias.